Todo lo que muchas veces no nos acomodamos, somos un poco conformistas, el jugador nacional es un poco conformista, me doy cuenta de eso porque me ha pasado en algunos momentos y vemos que traen muchos extranjeros delanteros a nuestro fútbol nacional y no hacemos nada porque por sobresalir nosotros, entonces hay que trabajar, hay que trabajar duro para hacer competencia a los internacionales porque ellos vienen de buenos equipos, con buena calidad, pero también en Guatemala hay talento, solo es de de publicar lo mejor y ser conscientes de que tenemos una profesión digna y que con un trabajo se puede salir adelante. Independientemente de los goles, Wilber, tu estadía en el extranjero, ¿te ha ayudado mucho en tu fútbol? Claro, claro, yo ya soy un jugador con mucha más experiencia, con mucha más tranquilidad, sé en qué momento ir, sé en qué momento no ir, todo eso te lo dan los años, todo eso te lo dan las experiencias, tanto adentro como afuera, fui a aprender mucho a Kosovo, estoy reflejando en los balones, antes los balones me costaba mucho retenerlos, entonces ahora se me ve bastante fácil, entonces creo que eso se debe a la experiencia que uno tiene ya, ¿no? ¿Qué momento, Wilber, Wilber? Nada, tranquilo, tranquilo por eso, el momento, el del equipo no, el mío no, yo solo termino las jugadas, intento estar donde tengo que estar y hacer mi trabajo nada más, pero yo creo que es mérito de todos. Hoy veo el grupo más tranquilo, porque el que arranque costó. Claro, costó un montón, veníamos jugadores nuevos, varios que nos metiéramos a la alineación y teníamos que saber de qué manera el técnico pretendía jugar y nos costó un poco el arranque del torneo, pero ya le agarramos la idea, entonces ahora sabemos a qué jugamos. Claro, buen gol en el penal. Sí, hay que saber cómo tirarla, porque ya te están conociendo los porteros, entonces hay que jugar con la mente de ellos y también tengo que estar tranquilo con la mía y nada, hacer la mía, fuerte al medio. ¿Vas con la selección? Sí, 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 ya espero salir mañana de madrugada, porque hoy me siento muy cansado para viajar, para manejar, entonces intentaré salir mañana de madrugada y hablaré con los técnicos para que tomen eso en cuenta, yo creo que igual mañana se hace un regenerativo de selección, no es muy fuerte, pero intentaré porque me siento muy agotado. Un reconocimiento a tu momento, me parece. Sí, sí, pero reconocimiento del equipo, a mí o no, yo creo que es mérito de todos, del equipo más que mío, entonces agradecerles a ellos. Un abrazo, gracias. Gracias. Dale, Gote. Dale.